Bueno, esta mañana bastante tranquilo, por suerte, hicimos alrededor de 60 muestras. Así que entre pediátricos y adultos. Igualmente los porcentajes, digamos, están bajando bastante en el sentido porque estamos prácticamente con un 20%, un 10% de positividad de las muestras. Lo que vemos sí es un desnivel en el tema de los positivos. Hay días de más de 40, otros días de más de 20. ¿Esto a qué se debe? Sí, depende de la cantidad de muestras que se hacen. Incluso uno ve, digamos, que muchos son contactos estrechos de algún positivo. Entonces por ahí aumenta un poco la positividad. Pero en sí, digamos, estamos en una calma que espero que se mantenga porque ahora estamos frente al inicio de las clases y la vuelta de las vacaciones de muchos. Así que veremos la semana que viene con qué nos encontramos. ¿Se están preparando para una posible tercera ola que venimos hablando hace más o menos un mes? Esperemos que no, pero bueno, realmente hay mucha gente que está afuera en este momento y bueno, estas dos semanas por eso han sido de calma, digamos. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a tantear qué es lo que pasa la semana que viene y a ver si aumenta realmente el número de las consultas. ¿Qué tipo de síntomas presentan? Sí, siempre síntomas básicamente respiratorios, más que nada teniendo en cuenta las temperaturas que hacen. Más que nada son resfríos, dolor de garganta, tos o fiebre. ¿Y las edades? Sí, edades, más que nada población joven, tenemos en adultos y en pediátricos son nenes más chiquitos también, en general menores de 7 años. ¿Cómo viene la ocupación en el hospital? Por ahora estamos bien, estamos, digamos, con la capacidad bien controlada, hay camas disponibles en todas las unidades, pero bueno, hay que esperar y seguir cuidándose porque, digamos, estas temperaturas bajas también hay otros cuadros circulando y por eso los cuidados tienen que seguir, no hay que bajar los brazos en esto. Esto no se terminó, aunque los números, digamos, estén más bajos, esto no es que se terminó y esto sigue, por eso las medidas y seguimos insistiendo y más que nada ahora con el inicio de la nueva etapa escolar.